Bienvenidos a nuestro taller de electroencefalograma de amplitud integrada durante la hipotermia terapéutica en el neonato. ¿Cuál va a ser nuestro contenido para esta tarde? Vamos a tener una definición de electroencefalograma de amplitud integrada, un manejo del equipo, colocación de electrodos e interpretación de ondas. Al final de todo esto viene entonces nuestro taller práctico. En cuanto a la asfixia perinatal, es la condición en la cual se presenta una alteración en el intercambio gaseoso en el recién nacido, como consecuencia de diferentes noxas, ya sea durante el trabajo de parto, el parto o los minutos posteriores a este. Tras un evento de asfixia perinatal, se presenta un síndrome clínico de disfunción neurológica aguda de alta gravedad, que conocemos como encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué tasa de incidencia tiene la encefalopatía? Tiene una tasa de incidencia de 2.5 casos por cada 1.000 nacidos vivos en países desarrollados, y de 5 a 10 casos por cada 10.000 nacidos vivos en países en vía de desarrollo, teniendo un porcentaje de 14.5% de parálisis cerebral. Es por esta razón que se desarrolla una terapia neuroprotectora, y se plantea así la necesidad de tener una monitorización continua del estado neurológico de nuestro recién nacido. ¿Qué es el electroencefalograma de amplitud integrada? Es un método de monitoreo continuo que nos permite ver la actividad electrocortical de la función cerebral a través de un condensado de la amplitud de dicha actividad eléctrica. ¿Qué facilidades tiene para nosotros? Es de fácil interpretación, tanto para el equipo médico como para el equipo de enfermería. Nos permite ver cómo estamos actuando, cómo están nuestras intervenciones terapéuticas y neuroprotectoras en el recién nacido. Nos permite también identificar a tiempo las crisis o convulsiones en nuestros recién nacidos. Además, sirve como un factor predictor en el pronóstico del desarrollo neurológico del recién nacido a término y pre-término. Recuerden que es un factor predictor del pronóstico, no es un diagnóstico. ¿En qué casos se utiliza nuestro electroencefalograma de amplitud integrada? Lo utilizamos en la asfixia perinatal, en la encefalopatía hipóxico-isquémica, recién nacidos pre-términos extremos, hemorragias ventriculares grado 3, isquemia cerebral y como pronóstico neurológico del manejo del recién nacido. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar? Primero que todo, vamos a utilizar nuestro monitor de electroencefalograma de amplitud integrada. Tenemos un módulo transformador, tenemos los electrodos de hidrogel, tenemos un gel abrasivo, una pasta conductora, una cinta métrica, hisopos y un marcador. Nuestros electrodos son de hidrogel, contamos con 5 electrodos que van a ir ubicados en los dos hemisferios cerebrales, en el izquierdo y en el derecho. Cuando ubiquemos nuestros electrodos en el lado izquierdo, los vamos a marcar con números impares, C3, que es la parte central, y P3, que es la zona parietal. Y el hemisferio derecho lo vamos a marcar con números pares, C4 y P4. Esa es la ventaja de tener los 5 electrodos. ¿Cómo va a ser la colocación de nuestros electrodos? Lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria de trago de la oreja izquierda a trago de la oreja derecha, y luego trazamos una línea desde la nariz hasta la parte anterior. Ahí, donde se encuentran los dos puntos, hacemos una marcación, y comenzamos a medir. 3 centímetros al lado derecho, 3 centímetros al lado izquierdo. Tomamos nuestro gel abrasivo y nuestro hisopo y realizamos una limpieza, quitando el cabello y dejando más expuesto el cuero cabelludo para que haya una mejor conducción. Luego, con la gasa, quitamos las partículas del gel abrasivo, utilizamos la pasta conductora y colocamos nuestros electrodos. Acá están colocados nuestros electrodos, tanto el derecho como el izquierdo, pero los centrales. Vamos a medir del electrodo central izquierdo, 3 centímetros hacia atrás, y del electrodo central derecho, 3 centímetros hacia atrás. Ahí van ubicados nuestros electrodos parietarios. Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual, con el hisopo, el gel abrasivo, realizamos la limpieza, retiramos las partículas, colocamos nuestra pasta conductora, y luego colocamos nuestros electrodos. Tenemos un quinto electrodo, que es un electrodo de referencia, que se coloca a nivel del inicio del cuero cabelludo, del recién nacido. Así queda monitorizado nuestro paciente. Esto para recién nacidos a términos, podemos colocar los electrodos de manera vertical. Cuando son recién nacidos pretérminos, que la cabeza es mucho más pequeña, los podemos colocar de manera horizontal. Aquí está nuestro condensador, entonces está este monitor, donde vamos a colocar cada uno de los electrodos. Esta es la parte de atrás de la cabeza, acá están los oídos, acá está la nariz. La parte derecha, entonces si ustedes ven, C3, la parte derecha que va con C4, P4, y la parte izquierda que va con C3, P3. Entonces, marcamos cada uno de los electrodos, y acá está nuestro punto electrodo. ¿Por qué la ubicación de estos electrodos? Porque es una zona bastante irrigada, y aquí es donde nos damos cuenta de todos los cambios que se producen en la hipoxia, ya que aquí se produce la irrigación de los tres pares de arterias cerebrales. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a ver cuando comencemos con nuestro monitor? Entonces, esta es la pantalla inicial de nuestro monitor. Los parámetros que vamos a medir son voltaje, tiempo, impedancia y trazado del CRUD. El voltaje lo medimos en esta línea de la parte izquierda, se mide en microvolts y va desde 0 hasta 100. El tiempo es nuestra base, nuestra línea base, que nos va a dar un trazado de tres horas, si ven estos puntos que significan una hora cada uno de ellos, y abajo, estas líneas pequeñas, equivalen a 10 minutos. Tenemos acá, entonces, nuestros dos hemisferios, que está nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Contamos con otro parámetro, que es la impedancia. En la impedancia, entonces, es la resistencia que se ofrece al flujo de la corriente eléctrica entre la superficie cortical y el electrodo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menor sea la impedancia, mejor va a ser la señal. Aquí está nuestro ítem de impedancia. En esto de acá atrás, podemos ver, acá nos marca la impedancia. Entonces, tenemos aquí la cabeza del paciente, sus orejas, la nariz, y aquí nuestros electrodos. La parte izquierda, la parte derecha. Ven que la impedancia debe estar menor a 10. Eso nos marca, nos da una marcación en verde, que quiere decir que está muy bien. Él nos indica qué electrodo tiene una impedancia alta y qué electrodo tiene una impedancia bajita. Aparte de eso, contamos con nuestro trazado en crudo, que es lo que está sucediendo inmediatamente, en tiempo real. Igual, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la pantalla, en la parte de arriba. No se ven esta, pero aparecen ya para ingresar los datos del paciente. Aquí tenemos unos marcadores cada vez que vayamos a realizar un procedimiento en el recién nacido, funciones, cambios de posición, terapia. Todo eso debemos marcarlo acá para que nos aparezca en la lectura y no vaya a crear dudas si es una crisis epiléptica o no. Entonces, acá está nuestro voltaje. Nuestro voltaje, entonces, tiene un margen superior y tiene un margen inferior. Acuérdense que el voltaje que lo medimos es microvolts. La primera clasificación que se dio para los trazados fue en 1999, pero realmente esta clasificación era demasiado simple. Nos decían normal, moderadamente anormal y suprimido. Realmente no nos daba mucha guía de lo que estaba sucediendo en la parte neurológica de nuestro paciente. En el 2006, Gestron Huestas creó una nueva clasificación para este trazado. Entonces, le da esta clasificación un trazado continuo, un trazado discontinuo, un continuo de bajo voltaje, brote de supresión y plano o inactivo. Vamos a explicar cada uno de estos trazados. Entonces, para esta clasificación, lo que nosotros siempre debemos preguntarnos es ¿Qué actividad de fondo tiene? ¿Qué ciclos de sueño y vigilia tiene? ¿Están presentes o no? ¿Y tiene estado epiléptico? ¿Crisis epilépticas están presentes? Esas son las tres preguntas que debemos hacernos siempre para la interpretación de los trazados. Entonces, en cuanto a la actividad de fondo, nos habla de un patrón continuo. Esta actividad continua, entonces, nos muestra una amplitud mínima superior a 5 microvolts, como pueden ver acá, y una amplitud máxima entre 10 y 25 microvolts. Este es un trazado normal para mayores de 35 semanas. Luego viene un patrón discontinuo. En este vemos, entonces, la amplitud mínima está por debajo de 5 y la amplitud máxima está sobre 10 o 25 microvolts. Este es un trazado normal para recién nacidos pretérminos, pero no es normal para recién nacidos a términos. Lo podemos asociar con una encefalopatía moderada o administración de algún tipo de sedante. Tenemos la estimación de los brotes. Tenemos brote de supresión más. Este brote de supresión más, entonces, es un patrón discontinuo, donde la amplitud mínima está por debajo de 2, está más o menos entre 0 y 2, y la amplitud máxima que tiene unos brotes que pasan los 25 microvolts. ¿Por qué le decimos patrón de brote de supresión más? Porque se presentan más de 100 brotes por hora, como podemos verlo acá. Tenemos un brote de supresión menos, es igual, tiene una amplitud mínima que se da entre 2 y 0 microvolts, y tiene brotes que van hasta 25 microvolts, pero le decimos patrón de supresión menos, porque se presentan menos de 100 brotes por hora. Tenemos un patrón de bajo voltaje, que, como ustedes pueden ver aquí, está la línea, la amplitud bajo de 5, y realmente casi no tiene amplitud máxima, apenas algunos picos. Y tenemos un patrón plano, que es completamente isoeléctrico, con una base en cero. Esto, pues, realmente lo correlacionamos con una muerte en separa. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿hay ciclos de sueño y vigilia? Los ciclos de sueño y vigilia, entonces, es una amplitud, lo que vamos a mirar es una variación de la amplitud mínima. ¿Cómo se ven estos ciclos? Entonces, tenemos un ciclo de sueño y vigilia inminente, que es el ciclo inmaduro, y se presenta con un estrechez de la banda, como podemos observarlo acá. Estrecha la banda. Eso es un ciclo de sueño y vigilia inmaduro. Se puede presentar entre pacientes de 35 a 36 semanas. Tenemos un ciclo de sueño y vigilia maduro, que entonces se presenta. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver una ampliación del ancho de la banda, y dura aproximadamente entre 20 o 30 minutos. Si ustedes recuerdan, cada una de estas líneas son 10 minutos. Aquí tenemos entonces uno de 10, 20, casi 30 minutos. Esto es un ciclo de vigilia y sueño maduro. Se presenta, pues, igual, en mayores de 36 semanas. Y en los recién nacidos pretérminos, no hay ciclos de sueño y vigilia, como podemos ver acá. Todo es un patrón continuo, sin ciclos de vigilia y sueño. La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿hay crisis epilépticas? Entonces, las crisis se presentan como un aumento brusco de la amplitud mínima y de la amplitud máxima, seguido de un corto periodo de estabilización. ¿Cuáles son nuestras crisis? Entonces, tenemos crisis aisladas, repetidas, y estatus epiléptico. La crisis única, la podemos observar acá. Se presenta una en menos de una, de tiempo de media hora. Acá vemos, es como una muesca. Esta es una crisis única. Tenemos crisis repetitivas, que se presentan con intervalos menores a 30 minutos. Aquí podemos ver, miren, una, dos, tres, y un estado epiléptico, que dura más de 30 minutos. Ustedes pueden ver acá. Como un patrón encierra. Esto es una hora, todo el tiempo ha estado con crisis epiléptica. ¿Cómo se ve en el trazado en crudo? Una crisis epiléptica, entonces lo podemos ver acá. Parece como si estuviera haciendo el trazado de un electro. Esto se asocia a crisis epiléptica. Acá también lo podemos ver. Todo el trazado. No es el trazado en crudo, que es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, esas son las crisis epilépticas que hay. Hay unos claves, unos puntos claves para la interpretación, que son unas imágenes tomadas de Natus. Son unas mnemotecnias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trazado continuo, un patrón continuo, que está de voltaje normal. ¿Cómo lo recordamos? Entonces, acuérdense que es un patrón continuo, porque está la base, la margen inferior, está por encima de 5 microvolts, y la amplitud máxima está por encima de 10 y 25 microvolts. ¿Qué más podemos identificar en esta imagen? Que hay un patrón de sueño y vigilia maduro. Y lo asociamos, entonces lo podemos asociar con una serpiente. En un patrón discontinuo, recuerden que el patrón discontinuo es cuando tiene una amplitud mínima por debajo de 5, una amplitud máxima superior entre 10 y 25, es normal para un recién nacido peretérmino, no es normal para un recién nacido a término, y lo podemos identificar como un cinturón. Acá está el brote de supresión, que lo vemos como unos dientes, que pueden ver acá, y el bajo voltaje, que se observa como un moño de regalo, completamente plano, sin variación. Esta es una mnemotecnia que nos ha servido bastante para comenzar la interpretación de los trazados. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es los puntos claves para nuestra interpretación, debemos tener en cuenta que queden bien colocados los electrodos. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, el personal de enfermería está capacitado para colocar esta monitorización. Todos estamos capacitados para la interpretación de estos trazados, para dar un pronóstico, recuerden, pronóstico, no diagnóstico, sobre el estado neurológico del recién nacido. Nos da idea de cómo está actuando en ellos nuestro tratamiento terapéutico y neuroprotector. Bueno, a continuación, entonces, vamos con nuestro taller. Muchas gracias. Iniciamos, entonces, con nuestro taller de hipotermia y de electroencefalograma de amplitud integrada. Giovanni nos va a explicar el manejo de nuestra máquina de hipotermia. Buenas tardes. Inicialmente, les voy a hablar de términos generales de la tecnología de hipotermia que se ha seleccionado en la fundación. Posteriormente, vamos a explicarles las características del equipo, las conexiones y después nos vamos a explicar el manejo del equipo. Y vamos a explicar cada uno de los modos de funcionamiento del equipo para que les quede claro qué es lo que hace la máquina y qué resultados se obtiene sobre el paciente. Inicialmente, hay unas, dos tecnologías para el manejo de hipotermia. Una de localizada y la otra de hipotermia corporal total. Dentro de la hipotermia corporal total hay dos variantes, una que es envolvente, de manta envolvente y de manta abierta. La fundación ha tomado una manta de hipotermia terapéutica, un equipo de hipotermia terapéutica de manta abierta para poder acceder fácilmente al paciente. Por ello, tenemos acá la lámpara de calor radiante y eso nos permite hacer que cualquier intervención que se ejecute sobre el paciente sea de fácil acceso, no sea difícil manipulación y puedan ajustar adecuadamente los electrodos, los cables, las simulaciones que le tengan que hacer las presiones, las resucitaciones que tengan que ejecutar sobre el paciente y colocar los mejores accesorios para que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Entonces, inicialmente, como les explicaba, esa es la tecnología que se ha decidido, facilita también el tratamiento de fototerapia, no les interfiere, la máquina le da la respuesta para que el paciente a la vez que están haciendo hipotermia terapéutica puedan generar un tratamiento de fototerapia. Nos vamos ahora a focalizar sobre el principio que ejecuta la máquina para poder hacer el intercambio de temperatura. Lo que se hace es un intercambio por conducción, entonces, lo que hace es pasa agua a través de una manta, esa manta está en contacto con el paciente y esa manta hace que la parte del cuerpo haya vasodilatación o vasoconstricción dependiendo de lo que se requiera para poder enfriar o calentar el paciente. De esa misma manera, la máquina tiene suficiente potencia para hacer los cambios bruscos y los cambios rápidos para que el paciente responda a esos cambios y se pueda estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? Se estabiliza utilizando diferentes modos de funcionamiento que la máquina los da. A ello nos vamos a enfocar ahorita para que ustedes entiendan y comprendan qué modo se van a utilizar y posteriormente vamos a hacer una práctica clínica simulada sobre la recepción de un paciente después de que expliquemos toda la parte funcional. Entonces, inicialmente nos vamos a enfocar sobre los accesorios, sobre los accesos de la máquina en la parte lateral izquierda estamos viendo las conexiones de las mangueras o la manguera en este caso para la manta del paciente la conexión para el sensor de temperatura este es un accesorio un extensor aquí hay una hélice que le indica la circulación de agua si hay una oclusión en la manta si quedó mal ubicada si la manguera quedó ocluida o si quedaron mal conectados las mangueras acá pueden utilizar tres alternativas la de acá la central o la posterior en la parte frontal vamos a encontrar el interruptor de encendido el panel frontal y una bandeja de acceso para accesorios en la parte posterior voy a darles nuevamente la vuelta se encuentra el depósito de agua en la parte posterior que lo llenan con 7.5 litros de agua destilada no es agua convencional ¿por qué no es agua convencional? porque esa agua genera sedimentación minerales y hace que se presenten incrustaciones en la tecnología y que se generen contaminaciones en la manta y por consiguiente pues riesgos de contaminación en el paciente entonces por eso se utiliza agua destilada ya ahorita nos vamos a focalizar prácticamente al manejo de la máquina esas son las conexiones básicas del equipo la manguera se extiende hasta la parte de la lámpara de calor radiante la extendemos hacia la manta el cable igualmente lo extendemos hacia la lámpara de calor radiante donde se va conectar el sensor desechable que va a ser introducido dentro del paciente previamente hemos nosotros alistado la manta hemos colocado una sábana encima para facilitar la manipulación del paciente esto no le va a afectar en nada el funcionamiento del paciente por lo que les comentaba la máquina es bastante potente y robusta y lo que les permite es hacer que el paciente responda a esos cambios así hayan impedimentos a nivel de la de la máquina o hayan impedimentos a nivel del ambiente que es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque si hay un aumento de temperatura pues lógico el paciente va a subir la temperatura y la máquina automáticamente va a detectar ese cambio y lo que hace es bajar la temperatura del paciente para poderla sostener dentro de los parámetros y los protocolos que se han establecido para el procedimiento hipoterno una vez ya tengamos establecidas las conexiones se hace la conexión en la parte posterior de la manguera que les mostré inicialmente y conectamos también el sensor de temperatura esto lo hacemos cuando ya el paciente ha llegado cuando el paciente está listo porque esto es un dispositivo estéril que va a ser introducido en el paciente y para evitar mala manipulación del sensor y que por ende tenga algunas dificultades en el momento de la toma de temperatura entonces una vez ya tengamos esto preestablecido ya nos vamos realmente a la parte de funcionamiento del equipo entonces vamos a mirarlo hay dos modos importantes uno manual y uno automático en el modo manual que es lo que vamos a hacer en este modo establecemos una temperatura de paciente este modo es utilizado para hacer un precalentamiento de la manta mientras llega al paciente no para el tratamiento de hipotermia el tratamiento de hipotermia lo utilizamos con los modos que quedan en la parte lateral izquierda en la parte superior izquierda vemos un display de temperatura de paciente y en la parte lateral derecha superior vemos un display de temperatura del agua en el centro un display de estado de la máquina de programación del paciente y los modos en los cuales se ha establecido el funcionamiento del equipo en la parte central inferior son botones de cambio de escala de temperatura grados centígrados o grados parenheit indicadores botón de silencio de alarmas en caso de que se lleguen a activar algún tipo de alarmas y un indicador o un botón de prueba del estado de todos los segmentos y todas las alarmas del equipo para estar seguros antes de que comience el tratamiento de hipotermia en la parte lateral derecha también encontramos un indicador de alarma de fallo de energía un indicador de bajo nivel de agua cuando hay un uso frecuente y continuo del equipo y por alguna circunstancia se ha olvidado llenar el depósito de agua pues se va a activar el bajo nivel de agua la alarma de bajo nivel de agua bueno vamos a iniciar el interruptor de encendido que en la parte frontal en la parte inferior encendemos el equipo dejamos que haga un test de inicio y en estos momentos vamos a hacer una simulación de temperatura de paciente que sucede inicialmente le dice ajuste el nivel de temperatura entonces en la parte central se observa el estado de la máquina y vamos a seleccionar primero qué temperatura con qué temperatura llega el paciente oprimimos el botón temps set y el botón de monitoría de esa manera podemos ver que el paciente nos ha llegado en 35 a 34 ya está bajando la temperatura del paciente a 33.4 listo esa temperatura fue la temperatura con la cual nosotros monitorizamos la llegada del paciente de la misma manera cuando llegue el paciente al cubículo que le corresponda la enfermera va a hacer la toma de temperatura y corrobora que esa temperatura esté muy cercana o sea similar a la que tiene en este momento el paciente el display de la derecha nos va a indicar el nivel de temperatura el grado de temperatura que tiene el agua para estimular al paciente y para hacer los cambios de temperatura sobre el paciente vamos nuevamente aquí cuando se enciende la máquina la máquina arranca con unos valores preestablecidos de 37 grados centígrados esos valores nosotros los vamos a cambiar cuando se inicie el procedimiento que sucede vamos a hacer un precalentamiento y ese nivel ese de temperatura es el de temperatura del agua que vamos a establecer sobre la manta de forma manual que es un precalentamiento o un preenfriamiento ya la experiencia clínica les determina a ellas qué temperatura ajustar temperatura del agua cuando el paciente llega con un determinado valor de temperatura un ejemplo si el paciente llegó en 35 grados ellos ya saben que el objetivo es 34 grados y tenemos que estimularlo con una temperatura baja pero no tan baja y ajustan un valor de 30 grados de temperatura sobre el agua entonces vamos a hacer ese ejemplo bajamos el agua a 30 grados y una vez establecido arranca la máquina en modo manual qué sucede ahí empieza a recircular el agua pasa hacia la manta y empiezan a observar la temperatura que hay en este momento en el agua en el agua esa temperatura empieza a subir hasta cuándo hasta que logre el objetivo que fijaron 30 grados esos 30 grados es mientras llega el paciente alistan el paciente lo ubican y empieza a dar respuesta el paciente al tratamiento una vez establecido eso pasamos a los modos de autocontrol esos modos de autocontrol van a tener unas variaciones diferentes van a tener 5 variaciones entonces recapitulando el modo manual lo que hacemos es un preestablecimiento de la temperatura del agua previa al inicio del protocolo de hipotermia en el paciente ahora me va a indicar el nivel de temperatura del agua y aquí en el display de estado me va a decir calentando el agua no calentando el paciente por ende nosotros no vamos a confiar en esta temperatura para el tratamiento de hipotermia terapéutica ya establecido esos valores vamos a temset corroboramos nuevamente en modo monitor y a qué temperatura tiene el paciente y el paciente se ha enfriado 33.1 entonces vamos a utilizar uno de estos modos vamos a explicar paso por paso qué hace cada uno de los modos el modo autocontrol lo que me hace es calentar o enfriar el agua de la máquina hacia sus extremos cuál es el límite superior de la máquina 42 grados cuál es el límite inferior de la máquina 4 grados entonces una vez yo active el modo autocontrol tengo que cambiar acá el objetivo entonces ya el objetivo que es de acuerdo al protocolo hipotermia que les explicaron inicialmente previo a esta a esta simulación hay un proceso de enfriamiento un proceso de sostenimiento y un proceso de recalentamiento el proceso de enfriamiento tiene dos fases de acuerdo a los estudios inicialmente se colocaba un proceso de enfriamiento si el paciente llegaba frío llevarlo a un valor objetivo rápido si llegaba caliente enfriarlo de forma rápida pero ahora los estudios han cambiado y se ha determinado que si el paciente llega caliente y lo vamos a llevar a un proceso de enfriamiento lo logramos lo más rápido posible al valor de 34 si llega el paciente frío lo vamos a subir lentamente a razón de 0.3 a 0.5 grados por hora como si estuvieran haciendo un proceso de recalentamiento entonces de esa manera van a obtener un objetivo en más o menos 3 a 4 horas dependiendo los criterios de selección y de aceptación para el paciente en hipotermia terapéutica entonces en la fase de enfriamiento si llega caliente lo enfriamos rápido y si llega frío lo enfriamos lentamente ahora vamos a la fase de sostenimiento en la fase de sostenimiento son 72 horas mantenido en 34 grados más o menos 0.5 grados eso lo hacemos con los modos de funcionamiento automáticos que posteriormente le vamos a explicar para que vean cuál es la ventaja de cada uno de los modos y cuál es la respuesta que ejecuta sobre el paciente para poder determinar el incremento o la disminución de temperatura sobre el paciente posteriormente viene la fase de recalentamiento es la fase más importante esa fase tenemos que utilizar un modo específico para poder utilizar esa respuesta del paciente muy lenta y que los resultados del tratamiento de hipotermia no se vayan a ir para atrás después de un buen trabajo hecho inicialmente entonces vamos a enfocarnos con el modo de autocontrol el modo de autocontrol tenemos inicialmente el paciente nos llegó en temperatura de 33 grados yo voy a seleccionar autocontrol voy acá temp set fijo el objetivo del paciente 34 grados y me voy a autocontrol inmediatamente la máquina que hace como el paciente está frío lo que va a hacer es calentar a 42 grados ahora supongamos que el paciente va subiendo la temperatura y subió la temperatura a 36 grados ¿qué va a suceder? la temperatura del agua va a bajar a 4 grados entonces estamos estimulando al paciente entre los extremos de temperatura de la máquina y ustedes saben que un paciente responde muy rápido a los cambios de temperatura y eso puede generar una desestabilización del objetivo que vamos a lograr entonces por eso nosotros nos recomendamos que se utilice en hipotermia terapéutica el autocontrol ese autocontrol se utiliza en otras aplicaciones que en un momento dado el paciente vaya a requerir en otras áreas de la institución vamos ahora para el modo de gradiente a 10 entonces temp set establecemos el objetivo en 34 grados y nos vamos al modo gradiente a 10 que va a suceder el paciente llegó en 35 grados el agua va a enfriar 10 grados por debajo de la temperatura del paciente o sea el agua baja lo más rápido posible a 25 grados ustedes ven que ahí está subiendo porque el agua estaba en 23 lo que va a lograr es la programación que yo establecí que llegue a 25 grados o sea una diferencia entre la temperatura del paciente y la temperatura del agua es de 10 grados si el paciente llegó en temp set vamos a mirar la temperatura el paciente llegó en 33 grados ¿qué va a pasar? en el modo gradiente a 10 volvemos nuevamente temp set gradiente a 10 el agua lo que va a hacer es calentar a su valor máximo 10 grados por encima de la temperatura o sea 33 más 10 43 pero el límite máximo de la máquina son 42 entonces va a llegar a 42 vamos a estimular en calentamiento a la máximo nivel de temperatura y en enfriamiento al mínimo nivel de a 10 grados por debajo de la temperatura del paciente ¿qué va a suceder? ¿cómo se comporta la máquina? en la medida en que la temperatura del paciente va llegando al objetivo ustedes pueden ver aquí en la parte central en la parte central van a mirar los cambios que se presentan en la máquina eso lo hace solo la máquina el personal no tiene que hacer ninguna modificación entonces se va subiendo la temperatura del paciente al lograr el objetivo en este momento le dice calentando el paciente y la máquina la máquina lo que hace es parar de calentar el agua entonces el paciente va subiendo la temperatura a 34 una vez llega a 34 aquí le dice obtuvimos la temperatura del paciente y el agua deja de calentar entonces el agua se mantiene en el valor que quedó en este caso son 28 no es ese valor pero esas son las respuestas de la máquina en caso de que el paciente suceda lo contrario llegó el paciente a una temperatura de 35 grados colocó gradiente a 10 el agua que va a hacer va a bajar a 25 grados y baja y baja hasta que el paciente logre el objetivo vamos logrando el objetivo con el paciente y llega a 34 una vez llega a 34 el paciente la máquina queda quieta y no enfría más ustedes saben que las respuestas del cuerpo son alrededor de 0.5 grados por hora esto es una simulación que estamos haciendo no es una respuesta que vaya a generar inmediatamente el paciente por ende va a haber un momento en que yo estimule cuando esté en modo gradiente a 10 a 10 grados y cuando esté en modo gradiente a 10 enfriando a 10 grados o calentando a la máxima temperatura pero la máquina toma las decisiones una vez va pasando por el objetivo y el objetivo en este caso son 34 grados vamos ahora al modo gradiente variable el modo gradiente variable volvemos nuevamente acá fijamos el objetivo del paciente que son 34 grados vamos a gradiente variable y la máquina nos pide qué gradiente queremos ajustar nosotros podemos ajustar unos gradientes de 1 hasta 33 grados centígrados normalmente se utilizan gradientes de 1 de 2 de 5 de 10 de 12 de 15 dependiendo las circunstancias con las cuales llegue el paciente y con las cuales se esté estimulando externamente y las características clínicas que tenga el paciente en un momento esto les permite al personal médico tomar unas decisiones de aumentar el estímulo para generar una mayor respuesta en el paciente entonces yo puedo cambiar el gradiente de temperatura del agua con respecto a la temperatura del paciente desde 1 grado hasta 33 grados vamos a poner un ejemplo entonces el paciente llegó a 33 grados vamos a fijar un gradiente variable nos vamos a gradiente variable se activa la función de perdón gradiente variable y ajustamos acá en el centro en el display de estado el gradiente la máquina me dice qué gradiente quiero entonces le va a ajustar un gradiente de 5 y en ese momento otra vez activamos el botón gradiente variable y arranca la máquina qué va a pasar el paciente llegó en 33 grados el agua va a calentar 5 grados por arriba si el paciente está calentando si el paciente está enfriando va a enfriar 5 grados por debajo entonces el paciente supongamos que llegó en 35 grados 35 gradiente fijamos el gradiente variable subimos el gradiente a 5 y arrancamos nuevamente la máquina qué va a pasar el paciente está en 35 el agua va a bajar 5 grados por debajo de la temperatura del paciente entonces acá como la temperatura del agua está por debajo lo que va a hacer es calentar irónicamente está calentando pero estamos enfriando realmente lo que estamos es tratando de mantener la programación que se estableció con el gradiente variable para lograr el objetivo de 34 entonces paciente en 35 gradiente variable de 5 el agua va a enfriar al objetivo de 34 como estimulando al paciente con 30 grados centígrados de esa manera se pueden hacer unos cambios de temperatura y hay otro modo adicional que funciona con el gradiente a 10 y con el gradiente variable que es el modo smart o modo inteligente se combina lo que hace es tomar una decisión en un momento dado la máquina automáticamente si el objetivo no se ha logrado ¿para qué? eso le permite a que el paciente se estimule lentamente y se estimule con la proporción que requiere para poder lograr el objetivo vamos a hacer un ejemplo entonces ponemos gradiente a 10 paciente llegó en 35 grados ahí están los 35 grados gradiente a 10 temset gradiente a 10 y modo smart objetivo lo vamos a mantener en 34 ¿qué pasa con el agua? el agua enfría 10 grados por debajo entonces el agua va a bajar a 25 grados si a la media hora el paciente no logró el objetivo está en 35 34.5 la máquina después de media hora baja 5 grados más entonces baja de 25 5 grados baja 20 y lentamente va estimulando al paciente para que ejecute los cambios y pueda llegar al objetivo y mantener una estabilización y hacer la protección neurológica que se pretende de la misma manera se puede hacer con el modo gradiente variable y el modo smart pongamos un ejemplo temset gradiente variable ¿qué gradiente variable quiero? yo voy a establecer un gradiente variable de 5 de 3 paciente llegó en 35 grados arrancamos gradiente variable y activamos el modo smart ¿qué pasa? 35 menos 3 da 32 el agua va a bajar a 32 grados y con 32 grados voy a estimular lentamente al paciente si el paciente con esos 3 grados no es suficiente para que baje a la media hora la máquina responde baja otros 5 grados el agua baja a 28 grados para estimular al paciente y lograr que el paciente vaya llegando lentamente al objetivo que son 34 grados de esa manera nosotros establecemos los modos de funcionamiento y las condiciones que requerimos para poder iniciar el procedimiento de hipotermia terapéutica ¿qué diferencias hay entre los modos? como les expliqué vamos a detallarlos más de forma general y de forma general vamos a especificar que el autocontrol nos va a hacer un cambio brusco de temperaturas en el paciente porque vamos a estimular con valores altos al paciente el modo gradiente a 10 vamos a estimular con valores de temperatura un poco más bajos y el modo gradiente variable va a ser mucho más lento para que me logre el objetivo si yo selecciono un gradiente variable la estabilización de la temperatura va a ser más precisa si yo selecciono un gradiente a 10 la estabilización de la temperatura del paciente va a tener una mayor variación y si selecciono un autocontrol va a ser muy difícil la estabilización de la temperatura del paciente a pesar de que se va a lograr en un largo tiempo por eso nosotros recomendamos el uso del enfriamiento de la fase de enfriamiento del sostenimiento del sostenimiento en el modo gradiente a 10 con modo smart o modo gradiente variable con modo smart en la fase en la fase de recalentamiento normalmente recomendamos el gradiente variable ¿para qué? para que el paciente lentamente vaya logrando el objetivo entonces una vez el paciente logró el objetivo que son los 34 grados terminó la fase de enfriamiento terminó la fase de sostenimiento de 72 horas pasamos a la fase de recalentamiento en esa fase de recalentamiento lo que hacemos es ir a Tempset fijamos el siguiente nivel de temperatura del paciente como les comentaba inicialmente los valores finales de temperatura los cuales va a llegar el paciente son entre 36 a 36.5 grados eso lo determina la parte clínica dependiendo del estado del paciente para minimizar los rebotes de calentamiento de temperatura y que se sobrepase la temperatura del paciente y por consiguiente se pierda el tratamiento que se ha ejecutado sobre el paciente entonces la institución ya tiene muy claro en qué valores y en qué condiciones y en qué momentos van a establecer los límites de temperatura del paciente para poder hacer el recalentamiento el recalentamiento se hace basado sobre los estudios de 0.3 a 0.5 grados por hora y la institución establece 0.5 grados por hora entonces por eso nos vamos a ir nuevamente a la máquina establecemos el objetivo siguiente de 34 a 34.5 ajustamos un gradiente variable de 1 y arrancamos la hipotermia y arrancamos el modo smart ¿qué va a suceder? el paciente está en 34 y como vamos a recalentar lo que voy a hacer es estimular al paciente muy lentamente con un grado en la temperatura del agua ¿qué sucede? el paciente hay algunos pacientes que por sus condiciones pueden llegar con alguna riesgo de infección y esos riesgos de infección pueden generar incrementos rápidos o súbitos de la temperatura entonces el modo smart les va a permitir que si en algún momento dado se llegara a pasar la temperatura objetivo siguiente respondan el enfriamiento para poder tratar de sostener el objetivo que se ha establecido entonces aquí en este momento el agua ¿qué va a hacer? va a subir y va a calentar a 35 grados o sea un grado por arriba de la temperatura del paciente de esa manera estimulamos al paciente y el paciente responde lentamente desde 34.5 desde 34 a 34.5 con ese estímulo vamos a ir monitorizando periódicamente la temperatura inicialmente lo miramos cada 15 minutos cada media hora cada hora es probable que tengamos que hacer un ajuste del gradiente variable lo ajustamos a 2 o máximo hasta 3 grados para poder estimular nosotros recomendamos iniciar el valor del recalentamiento en un gradiente bajo para disminuir los riesgos de un recalentamiento rápido y poder generar un daño neurológico y un desencadenamiento metabólico que pueda llevar al traste el tratamiento que se está realizando entonces vamos en el siguiente objetivo la siguiente hora son 35 grados vamos nuevamente temp set ajustamos el objetivo a 35 grados y vemos si en la primera fase ese grado ese gradiente que se fijó es suficiente si es suficiente lo mantenemos y continuamos de la misma manera con el siguiente la siguiente hora vamos gradiente variable ajustamos la temperatura a un grado y volvemos arrancamos gradiente variable y modo smart entonces que va a suceder el paciente pasa de 34.5 a 35 grados y de esa forma obtenemos el objetivo final muy lentamente una vez terminemos el procedimiento llegamos a la temperatura final vamos a suponer que llegamos a 36.5 gradiente variable probablemente ya a 36.5 el paciente requiera un estímulo mayor entonces yo pueda cambiar el gradiente variable e incrementarle a 2 grados la temperatura del gradiente variable probablemente no eso se determina porque cada paciente es totalmente distinto no se puede programar una máquina y dejar la máquina a una decisión de la máquina sino a una decisión del personal médico de enfermería si yo programo una máquina y dejamos la decisión de la máquina probablemente suceda un accidente no pasa absolutamente conocimiento del personal médico y el paciente puede elevar sus temperaturas muy rápido y probablemente el tratamiento se ha perdido se puedan generar otro tipo de inconvenientes por eso la fundación es muy responsable en ese tema y es muy estricto en el control y en la vigilancia de todos los parámetros periódicamente sobre los pacientes están chequeando porque hay muchas circunstancias que se puedan presentar no solamente tecnológicas sino ambientales y eso puede afectar por ende los resultados y la vida del paciente que es lo más importante entonces una vez logremos el objetivo de 36.5 con un gradiente de 2 que sucede terminamos el tratamiento y nos vamos a la monitoría de pacientes porque nosotros dijimos que una lámpara de calor radiante una lámpara de calor radiante le facilita el acceso le facilita la manipulación le facilita colocar muchos accesorios y muchos manejos clínicos que pueden ser muy difícil cuando está encerrado el paciente y cuando es de difícil acceso entonces por ello ya se logró el objetivo y una vez terminamos el objetivo nos vamos a verificar la monitoría y vemos que ya el paciente llegó a 36.5 en ese momento terminamos el tratamiento de hipotermia y nos vamos con la lámpara de calor radiante ahí se coloca el sensor superficial y van a ver variaciones de temperatura entre .5 a 1 grado 1.2 grados dependiendo también las circunstancias puede haber un ambiente muy frío muy cálido y es probable que las diferencias de temperatura entre la parte central y la parte periférica sean grandes y por eso se genera una monitoría posterior ¿por qué? ¿qué es lo que va a hacer? se va a ver una compensación de la temperatura periférica cuando arranque la lámpara de calor radiante y una temperatura central que estamos monitorizando con el equipo por eso el equipo no lo desconectamos dos horas después de que se estabilice las temperaturas y se establezca que las diferencias de temperatura entre la periférica y la central ya están muy cercanas hay una diferencia muy pequeña de 0.5 grados ya podrían terminar el tratamiento y pueden generar la desconexión del paciente de la máquina hipotermia y continuar con la lámpara de calor radiante hasta ahí la parte funcional del equipo ya nos vamos ahorita a la parte de una simulación para la parte de simulación vamos a tener la lámpara de calor radiante vamos a tener un monitor multiparámetros un ventilador unos un monitor de electronecefalografía por amplitud como se explicó inicialmente con las señales características y todos los procedimientos que se van a realizar inicialmente para la entrega del paciente entonces vamos a vamos a iniciar entonces nos va a llegar un paciente con terminada vamos a hacer el ingreso el procedimiento que la el personal de enfermería ejecuta previo a ello que lo que se hace tener listo ya la manta tener lista la máquina tener prendida la máquina tener conocimiento de la temperatura con la cual llega el paciente y previo a ello se va a corroborar la temperatura con la cual llega el paciente entonces entra el paciente ingresa nuestro paciente bueno viene de sala de parto si viniera remitido de otra institución lo primero que hacemos es pesarlo pero como viene de aquí de nuestra institución lo primero que vamos a hacer es tomarle la temperatura central que lo hacemos rectal entonces le ponemos el termómetro esperamos el tiempo y nos da una temperatura de 33.7 grados centígrados colocamos a nuestro paciente sobre nuestra manta lo que vamos a hacer es ya tenemos aquí toda la la monitorización tenemos el ventilador tenemos ya los catéteres vamos a colocar lo que son los electrodos y vamos a hacer la medida para colocar el termómetro esofágico entonces como explicaba en esta mañana nuestra medida va del lóbulo del oído al labio a misura y luego va al mentón esta es la medida de nuestra sonda esofágica de temperatura vamos a hacer la introducción de la sonda y lo que vamos a hacer es fijar vamos también tomándole los signos vitales en sus cuatro extremidades ok ¿Listo? Bueno, entonces monitorizamos ya tenemos monitorizado a nuestro paciente lo que vamos a hacer entonces es continuamos con seguimos con el procedimiento ya nos llega el paciente, monitorizamos la temperatura ya el paciente está colocado la temperatura que nos llegó fue 33.7 33.7 entonces llega con una temperatura de 33.7 grados este valor de temperatura es muy cercano al objetivo entonces como les comenté inicialmente lo que vamos a hacer es llevar el paciente a un enfriamiento y ese enfriamiento cuyo objetivo es 34 lo vamos a llevar como si estuviéramos haciendo el proceso de recalentamiento entonces temp set objetivo del paciente gradiente 34 gradiente variable que es gradiente vamos a utilizar un gradiente de 1 arrancamos gradiente variable y arrancamos el modo smart entonces de esa manera lo que va a hacer es que la máquina nos va a estimular el paciente para que llegue lentamente por experiencia este valor de gradiente de 1 es suficiente como puede ser que no sea suficiente si en un momento dado hay un ambiente cálido o hay unos accesorios o hay un tratamiento adicional que pueda generar un incremento de temperatura normalmente establecemos eso y eso permite que el paciente lentamente vaya subiendo alrededor de una hora llegamos al objetivo porque son .3 a .5 grados por hora entonces pasa el tiempo pasa la hora y con ese gradiente variable de 1 es suficiente para que podamos establecer el incremento de temperatura y lograr el objetivo de 34 grados centígrados ¿qué va a pasar en ese momento? el paciente está en 33 casi 34 la máquina va a seguir subiendo va a calentando hasta que el paciente vaya llegando al objetivo de 34 una vez el paciente llegue a 34 la máquina para de calentar y se queda en el valor de temperatura entonces como yo les decía por experiencia ya se han dado cuenta que el paciente solamente necesitó un calentamiento de agua de 32 grados por eso se estableció que en el inicio cuando llega el paciente se hace un precalentamiento un pre-friamiento de la manta y se coloca unos valores de temperatura entre 30 a 35 grados para mantener listo el estímulo sobre el paciente en este caso una vez llega el paciente ya se estimuló ya pasó la hora ya llegó el objetivo lo mantenemos ahí sin hacer ninguna modificación de los modos de funcionamiento si hay algo que afecte sustancialmente el cambio se analiza se evalúa es importante que ustedes tengan en cuenta todas las características que los rodean ¿por qué? porque hay muchas afecciones externas que no se tienen en cuenta y que afectan los resultados de la temperatura del paciente los estímulos con con calentamientos internos en el paciente en ventilación con cascadas algunos algunas fototerapias que generan muchísimo calor otras que no generan tanto calor el ambiente de la misma de la misma del mismo lugar o cubículo del paciente otro aspecto es el aislamiento que tenga el paciente con respecto al contacto con la manta porque es importante que se tenga el mayor contacto posible en la parte posterior del paciente porque es donde más se generan las respuestas del cuerpo el cuerpo genera unas respuestas a nivel de la columna a nivel de los brazos y a nivel de las piernas donde recircula más la sangre a nivel del tórax a nivel del cráneo y eso permite que si yo hago unos estímulos sobre esas partes voy a generar un cambio más rápido sobre el paciente y una mayor estabilización una vez se mantenga ya ese tiempo y se mantenga estable la temperatura es factible que pueda oscilar entre 34.5 por arriba o 34 perdóname 34.05 por arriba o 34.05 por debajo es decir que puede llegar a 33.5 o a 34.5 nunca ha sucedido de acuerdo a los modos y a las experiencias que se han obtenido las oscilaciones van a ser muy pequeñas con los modos de funcionamiento que se han establecido una vez pasan las 72 horas vamos a la parte de recalentamiento que es la más importante y ahí en ese momento hacemos lo que les expliqué con el modo de gradiente variable entonces fijamos el siguiente objetivo Tempset ajustamos la temperatura el siguiente objetivo 34.5 colocamos gradiente variable nuevamente de 1 aquí coincidencialmente nos dio que en la entrada del paciente ajustamos un gradiente variable pequeño igual que el recalentamiento pero probablemente no suceda eso probablemente el paciente puede llegar muy frío porque lo estimulan con pilas desde el lugar de origen pilas de hielo y eso hace que la temperatura baje mucho más o a veces no tiene esa posibilidad y el paciente puede llegar con unos valores de temperatura de 35 34.7 grados desde acá coincidencialmente la simulación vamos a utilizar el mismo gradiente variable pero probablemente hubiéramos utilizado un gradiente de 10 o un gradiente variable de 5 de 7 o de 12 entonces logramos el siguiente objetivo y así vamos progresivamente hasta que el paciente logre el objetivo entonces gradiente variable de 1 y vamos arrancamos la máquina pasa estamos monitorizando la temperatura 15 minutos media hora a la hora y vemos que ese gradiente que establecimos es suficiente para estimular al paciente y hacer que el paciente suba a 34.5 así vamos haciendo todo el procedimiento llegamos al objetivo final el objetivo final son 36.5 vamos a establecerlo en 36 ajustamos un gradiente variable de 2 arrancamos la máquina modo smart y sigue y el paciente va incrementando la temperatura hasta que llegue a ese valor eso sucede alrededor de 34 a 36 más o menos a 0.5 grados por hora serían alrededor de 4 horas de recalentamiento es suficiente ustedes pueden establecer un valor un gradiente más bajo si así lo desean y de hecho el mismo paciente genera unas respuestas para establecer ese gradiente de temperatura una vez terminado ese objetivo lo tenemos en 36 y estamos monitorizando el paciente entonces temset monitorea el paciente y empezamos ya a entrar con la lámpara de calor radiante ¿por qué? cuando entra la lámpara de calor radiante hay un estímulo externo de temperatura y eso hace que el paciente varíe la temperatura central por efectos de una estimulación externa entonces esa monitoría nos garantiza que podamos establecer un buen valor en la lámpara de calor radiante y poder estabilizar la temperatura periférica y la temperatura central del paciente colocamos entonces nuestro termómetro para la temperatura periférica que va al servocontrol de la lámpara de calor radiante así es como terminamos nuestro protocolo de hipotermia una vez termine la estabilización entre la temperatura central y la temperatura periférica se establecen dos horas para ver que no haya ningún cambio brusco de temperatura y ya se apaga la máquina de hipotermia se hacen las desconexiones respectivas y se continúan con el tratamiento que se venía ejecutando sobre el paciente y exámenes adicionales bueno entonces a continuación les voy a explicar todo lo del manejo del electroencefalograma de amplitud integrada vamos a a explicar nuevamente ya teniendo aquí nuestra pantalla del monitor entonces como les decía tiene un botón de encendido acá ya tenemos todo listo tenemos nuestro electroencefalograma tenemos nuestro trazado en crudo nuestra impedancia y lo que vamos a hacer es monitorizar a nuestro recién nacido como lo vimos en la charla anterior vamos a listar entonces nuestras cosas tenemos nuestro electrodo de hidrogel nuestra gasa el gel abrasivo la cinta los hisopos y la pasta conductora entonces lo que vimos fue que vamos a coger nuestra cinta métrica y vamos a trazar una línea imaginaria desde el trago de la oreja izquierda hasta el trago de la oreja derecha y luego hacemos una línea imaginaria desde la punta de la nariz hacia atrás donde nos de la unión de esos dos puntos vamos a marcar con un punto que vamos a hacer acá vamos a medir tres centímetros al lado derecho tres centímetros al lado izquierdo uno dos tres realizamos la marcación y luego a este lado uno dos y tres centímetros para mayor facilidad entonces desde estos puntos medimos hacia atrás tres centímetros nos deben quedar exactamente iguales la misma medida y tres centímetros hacia atrás completamente recto ya tenemos nuestros puntos entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestros hisopos vamos a utilizar un hisopo con el gel abrasivo y lo que vamos a hacer es recuerden que hay que retirar todo el cabello entonces retiramos el cabello y exponemos el cuero cabelludo lo más que se puede para mejorar y bajar los niveles de impedancia una vez limpiamos pasamos el hisopo con el gel abrasivo lo que hacemos es pasar la gasa para retirar las micropartículas del gel ya quedó lista nuestra piel lo que vamos a hacer es tomar la pasta conductora y tomamos nuestros electrodos acá están nuestros electrodos cinco electrodos de hidrogel vamos a tomar nuestro primer electrodo tomamos la pasta conductora la aplicamos sobre el lugar donde realizamos la limpieza y colocamos nuestro primer electrodo como es un niño grande lo podemos colocar de forma vertical si fuera un recién nacido pretérmino lo colocaríamos horizontal para por el espacio entonces colocamos nuestro primer electrodo y hacemos exactamente lo mismo con todos los electrodos entonces tomamos nuestro gel abrasivo realizamos la limpieza que quede sin cuero si el cuero cabelludo expuesto en todos los puntos realizamos la limpieza de las partículas y luego colocamos nuestros electrodos listo vamos a hacer la colocación el resto de electrodos colocamos nuestro siguiente electrodo hacia atrás nuestro electrodo así quedaron nuestros cuatro electrodos para monitorizar los dos hemisferios tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo nos falta un quinto electrodo que se coloca sobre el inicio del cuero cabelludo igual realizamos la misma limpieza colocamos nuestra pasta conductora y ponemos nuestro quinto electrodo este lo podemos poner de forma horizontal forma vertical realmente no eso no no nos afecta nuestro trazado vamos a guardar todos nuestros materiales seguido a esto entonces vamos a tomar este monitor transformador que es este y como les había explicado entonces se encuentra la oreja izquierda la oreja derecha el electrodo central izquierdo el electrodo central derecho el electrodo parietal izquierdo y parietal derecho impares al lado izquierdo pares al lado derecho y este nuestro electrodo de la frente entonces vamos a realizar la marcación esta es nuestra parte izquierda entonces marcamos nuestro electrodo izquierdo con C3 para que no se nos vaya a confundir C3 y lo ponemos él nos marca donde debe ir aquí está nuestro otro electrodo P3 lo colocamos en la marcación que nos da nuestro siguiente electrodo que es C4 lo marcamos lo colocamos P4 y nuestro último electrodo que lo podemos marcar con una C listo así quedan nuestros electrodos y queda la colocación en el recién nacido luego de esto entonces nos vamos a nuestro monitor en nuestro monitor que vamos a hacer entonces vamos a crear una sesión nueva le colocamos los datos del paciente el apellido y bueno todos los datos y él nos pregunta cuántos electrodos tienes tres electrodos o tienes cinco electrodos le vamos a dar cinco electrodos y vamos a dar iniciar grabación entonces qué vamos a hacer acá recuerden que nos da un canal o nos da dos canales vamos a poner esperando que nos vamos a poner los dos canales entonces aquí comenzaría a marcarnos todo lo que es el hemisferio izquierdo y aquí el hemisferio derecho acá miramos la impedancia ya les explicó que aquí se nos ve la impedancia debe estar menos de 10 esa impedancia y aquí el trazado en crudo entonces vamos a ver uno de los trazados que tenemos este es uno de los trazados que tenemos acá así se vería entonces nos vamos aquí si oprimimos nos iríamos nos marcaría la impedancia y acá entonces marcaría nuestro trazado en crudo que sería lo que estaba ocurriendo en ese justo momento qué pasa acá parece como si fueran unas crisis epilépticas pero no lo son están demarcadas y están demarcadas como procedimientos que se le han realizado al recién nacido entonces estos no son crisis epilépticas son procedimientos que se le han realizado al recién nacido como vemos acá entonces podemos hacer una lectura de este trazado con las preguntas que nos hicimos qué fondo tiene entonces es un patrón continuo ¿por qué? porque la línea mínima de amplitud está por encima de 5 y la máxima está sobre 10 y llega hasta 25 ¿qué podemos ver? tiene el patrón de vigilia y sueño claro que lo tiene si ustedes ven se presenta un bando un ensanchamiento de la banda y cae también la amplitud ¿cuánto tiempo? 10 20 minutos aproximadamente ¿tiene crisis epilépticas? no las tiene entonces ¿cómo podemos ver este trazado? como un trazado continuo con patrón de vigilia y sueño sin crisis epiléptica así queda monitorizado nuestro recién nacido para hacerle el neuromonitoreo continuo bueno muchísimas gracias gracias